Y quiero comenzar un proyecto hermoso, un proyecto muy hermoso, porque aquí en la ciudad empezó todo, aquí nací, aquí he vivido a lo largo de toda mi vida, aquí me he desarrollado como persona, aquí en mi ciudad formé mi familia, aquí en mi ciudad estudié y como decía Augusto que me conoce muy bien, y también hay amigos, labré mi futuro como empleada pública, que es lo que soy y lo que yo reivindico, el valor de lo público y a los empleados y empleadas públicas. Y aquí en nuestra ciudad me inicié en la política, si algo soy, si algo soy, se lo debo a esta ciudad y a su gente. Aquí empezó todo, aquí vuelve todo. Por eso hoy compañeras y compañeras con toda la responsabilidad anuncio mi candidatura a la primaria, a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Una decisión para poner toda mi experiencia, todo mi saber acumulado a lo largo de este tiempo al servicio de la ciudad. Soy muy consciente del momento en el que vive la ciudad. Una ciudad, Augusto, que lleva ocho años de tu impronta, una ciudad que lleva ocho años de tu buen hacer junto a todo el equipo. Hablar de todos ustedes me es fácil, de Augusto más. Lo siento como una parte mía y yo de él. Iniciamos hace ocho años, más de ocho años, ¿verdad? Once, ya se me pasa el tiempo. Un proyecto, Naira, también estaba, Peri, en el Cabildo de Gran Canaria. Y ahí lo conocí a fondo. Y yo sabía que ahí estaban haciendo un gran referente. No me equivoqué. Ya lo eres. Eres un gran referente para este partido, para esta ciudad y para toda Canaria. Decía que soy consciente de los retos que presenta la ciudad, de los que presenta la isla, a la que estoy convencida que vas a ganar para ser el próximo presidente. También nuestro archipiélago, Ángela, ahí lo tenemos mucho más fácil contigo de presidente y con todo el equipo. He formado parte de tu equipo. Gracias también por esa confianza. Y sobre todo, por la Canaria es mejor que estás dejando. Una Canaria es mejor, donde la gente está mejor. Y eso es lo más importante. Pero también soy consciente de los retos que tenemos como país. Pero especialmente soy consciente de las oportunidades que representa mi ciudad. De las oportunidades que representan las palmas de Gran Canaria para seguir trazando ese horizonte de esperanza que nos está aguardando. Siempre he creído que para ganar el futuro, si lo queremos ganar, tenemos que hacerlo desde el presente. Articulando las respuestas que en cada momento la ciudadanía nos demanda, como hemos hecho con la pandemia. Siempre las medidas acorde a lo que la situación exigía en cada momento. La ciudad, esta ciudad, es el resultado de muchas cosas. Pero especialmente es el resultado de los esfuerzos, de los anhelos y de los sueños de quienes nos han precedido. Pero ahora, ya me han escuchado decir otras veces y lo voy a decir otra vez. Ahora el tiempo es nuestro. El tiempo es nuestro para seguir avanzando. Y sobre todo de quienes creemos que a pesar de lo que mucho que ha mejorado, todavía hay más capacidad de mejorar. Tengo la visión y la ambición, si consigo la confianza, de seguir mejorando esta ciudad. Porque eso, para eso estamos. Para seguir mejorando la ciudad y por eso he tomado la decisión de presentarme a las primarias. Y lo hago con la esperanza de si obtengo la confianza de la militancia y luego de la ciudadanía, podamos trabajar juntos para dejar una ciudad a futuras generaciones todavía mejor de la que nos encontramos, que ya es difícil, la que dejó Jerónimo, la que dejó Emilio, la que dejó Juan Rodríguez Dresde y ahora tú. Pero esa es mi esperanza de poder seguir avanzando en ese futuro. Me conocen bien. Esto de tener años, de llevar tiempo con ustedes, me conocen bien. Afronto este reto con mucha ilusión, con una gran pasión, pero también con una gran humildad. Lo tengo que decir porque creo que son los vectores que al menos creo que me definen. Y una humildad para poder proyectar sobre el trabajo realizado a gusto y poder durante tu mandato llevar a cabo más acciones que nos permitan avanzar hacia una ciudad más saludable, como no, a una ciudad más sostenible, más inclusiva, más pujante y sobre todo una ciudad en que sitúe el epicentro a las personas. Serán muchas cosas hoy y mañana, pero especialmente las ciudades vienen de la mano de los impulsos tecnológicos que les estamos dando. Y en buena medida tendrán que ser ciudades cada vez más inteligentes, ya lo son, pero tendremos que ir a más. Y sobre todo, en buena medida, ciudades en que el intercambio de la información, que es lo que está al orden del día, nos permite realizar las funciones más importantes. Las culturales, Jerónimo, que tienen que seguir avanzando, pero también las sociales, los económicos e incluso las vitales. Pero también ciudades abiertas, ciudades cosmopolitas, ciudades al servicio de la ciudadanía, ciudades con el liderazgo necesario para la respuesta al reto local y al resto global. ¿Para qué? Para que los servicios públicos avancen y den las respuestas que en cada momento se precisan y sean eficaces gracias al empleo de las nuevas tecnologías. Para que la movilidad, algo tan importante en las ciudades y en esta también, sea un elemento que facilite los desplazamientos y especialmente gracias a la incorporación de nuevos transportes públicos que están cambiando la configuración de la ciudad. Para que la ciudad prospere en oportunidades de empleo, como nunca estamos creciendo, ¿verdad, Elena? Como nunca estamos creando empleo, María Jesús. Como nunca este país, a pesar de las dificultades de este gobierno, está consiguiendo que la inflación baje y seamos referente en Europa con el liderazgo del presidente. Lo estamos haciendo, lo hacemos en el gobierno de España, lo hacemos en el gobierno de Canarias y también en las ciudades. Y también para que nuestra ciudad sea un referente en la sostenibilidad futura, porque no tenemos planeta B, solo tenemos un planeta A. Y para que nuestra ciudad disfrute de algo que es importante, que puede resultar novedoso, pero que ha estado siempre ahí. El disfrute del derecho a la ciudad. Un derecho que ya se propuso hace más de tres décadas uno de los intelectuales de mayor prestigio, en Rillefragge, y que define como mejor expresión lo que significa la combinación de las ciudades entre crecimiento y desarrollo humano. Un derecho que la ONU, además, lo ha reconocido, lo ha instaurado, como el derecho de las personas a habitar, a utilizar, a ocupar, a producir, a transformar, a gobernar, a disfrutar juntos de pueblos, de ciudades, asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles, democráticos, y definidos como algo tan importante, como bienes comunes para una vida digna. El reconocimiento de este derecho, amigos y amigas, supone restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para todos, y hacer de la ciudad, hacer de las palmas de Gran Canaria el escenario del encuentro para la construcción de la vida colectiva. Un derecho a la ciudad que nos va a permitir, si así lo quieren, dar un impulso a la acción municipal, de la mano de los sectores, de la mano de las asociaciones, de la mano de los colectivos, de las manos de las familias de esta ciudad, para hacer, y dar un impulso fundamental a experiencias que se levantan como espacios de oportunidades del quehacer cotidiano. Por eso, creo que siendo todas estas cualidades importantes, la que para mí define más a la ciudad, a esta ciudad, es aquella que todos imaginamos y queremos, y es una ciudad hecha a la medida de las personas. Es una ciudad por y para las personas. Esa será la ciudad a la que yo aspire sobre el trabajo y a hecho. Esa será la ciudad a la que les invito a trabajar. Pero lo más importante, es a la ciudad a la que les invito a soñar. Tenemos que salir a por todas, si así lo conseguimos, con el apoyo de la militancia y de la ciudadanía, para seguir transformando las palmas de Gran Canaria. Hace años decidí formar parte de este proyecto socialista, de ustedes, mi otra familia. Inició un camino que he ido recorriendo porque ustedes, compañeras, compañeras, me dieron la confianza, me dieron el apoyo, me dieron el aliento, me dieron el coraje. No siempre han sido momentos fáciles, pero siempre han estado ahí. En este camino sé que cuento con todos ustedes. Sé que cuento con su apoyo para que las palmas de Gran Canaria consolide la senda de progreso iniciado con los grandes alcaldes socialistas. Con Juan Rodríguez de Orestes, con Emilio Mayoral, con Jerónimo Saavedra, mi faro de luz, mi faro de luz permanente y contigo, Augusto. Para seguir avanzando, ¿en qué? En una ciudad pujante, en una ciudad con iniciativa y como polo de atracción económico. En una ciudad inclusiva, en una ciudad solidaria, en una ciudad como somos, abiertos al mundo. En una ciudad sostenible, en una ciudad educadora, en una ciudad promotora de salud. Y lo más importante, en una ciudad para la vida. Esa es la ciudad a la que aspiro. Una ciudad para sentir, una ciudad para soñar. La mejor ciudad para vivir. Las palmas de Gran Canaria.